¿En qué momento sientes que llegas para enfrentar esa contienda frente a Perú por Copa Day? Me siento en un muy buen momento, estoy muy contento con todo mi progreso este año, con todo mi trabajo y bueno, esta semana ha sido de muy buena preparación con el equipo, hemos tenido muy buena energía y mejorando cada día. Ahora decía tu capitán Nicolás Mazú que en el tema de la localidad y de conocer la cancha, ustedes conocen perfectamente bien esta cancha porque han jugado desde chicos. Sí, yo en este estadio he jugado, Lima, bueno, está al lado de Santiago, que es donde vivo y he venido varias veces, las condiciones las conocemos bien, pero bueno, claramente es Copa Davis, la localidad ayuda al local y bueno, esperemos, siempre es más duro estar de visita, pero vamos a tratar de cambiar esa energía a positiva para nosotros. ¿Qué nos puedes decir de Juan Pablo Varillas, de Nicolás Álvarez, ustedes que se conocen de tantos años porque juegan en el mismo ámbito? Sí, bueno, ambos dos están subiendo, Juan Pablo está en un muy buen momento, está subiendo, ha tenido un muy buen trabajo y nada, se merece estar donde está, es un rival muy duro, más de local, yo creo que se vio en la serie pasada, así que vamos a tener que estar a nuestro máximo nivel todos los días. ¡Gracias!